Amigos, muy buenas tardes y muy bienvenidos de nuevo a este canal donde hoy vamos a hablar de numerología, la influencia de los números, cómo los números pueden, bueno, no sé si cambiar nuestras vidas o ayudarnos en nuestras vidas y para ello necesitamos, para saberlo, un numerólogo y ese es Ramón Gallego que está en Albacete. ¿Cómo estás Ramón? Buenas tardes, muy bien Alberto, gracias por invitarme a este espacio. Bueno, es un placer tenerte aquí y estoy ávido, ávido de aprender y saber porque por mucho que uno estudie y tenga conocimientos siempre, siempre, siempre se aprende y estoy convencido que contigo hoy vamos a aprender mucho. Bueno, antes de nada de hablar de los números, de la influencia de los números, me gustaría, nos gustaría Ramón que nos digas quién eres, quién es Ramón, qué hace Ramón aquí, háblanos un poquito de ti. Ok, pues Ramón Gallego, una persona a la cual en la vida como todas las personas, encuentro con las personas que le hago a la numerología, tiene un bagaje, tiene una experiencia y a mí ocurrió en un momento de mi vida que yo empecé a sentir el buscar dentro, buscar dentro y es cuando empecé a hacer las famosas terapias, formaciones de hispano. Bueno, en el 2020 llegó a mí la numerología, la numerología tántrica y el DC, de forma, digamos, autodidacta y no voy a pasear a formarme, al margen de que he hecho varias formaciones de distintas cosas, pero la que realmente me llegó dentro, la que disfruto, la que vivo y con la que ayudo, es la numerología. Entonces, ese es así por encima Ramón Gallego. Y Ramón, ¿qué tienen los números que te enamoraron? ¿Qué tienen los números? Muy buena pregunta. Los números, hasta que yo contacté con la numerología, hasta que la numerología llegó a mí, eran matemáticas, 2 y 2, 4, eran exactamente, eran símbolos, perdón, signos, ¿vale? Pero yo empecé a descubrir que la numerología tenía mensajes, tenía, son símbolos. Entonces, digamos que la numerología está dentro de la geometría sagrada y de los arquetipos. Cualquier geometría sagrada de cualquier arquetipo tiene una información dentro, o sea, más allá. Y entonces eso es lo que a mí me transmitió en el mundo. Oye, hay una cosa que mucha gente no sabe o desconoce, a Pitágoras se le llama, bueno, el padre de las matemáticas, pero Pitágoras era más que un matemático, era, se puede decir que el padre de la numerología, ¿no? El padre de la numerología es moderna, porque Pitágoras fue quien la transformó, ¿vale? Realmente, como para mí, a mi modo de lo que yo he aprendido y he visto en la numerología, digamos que entre comillas la madre de la numerología es la cabal, la numerología cabalística. Porque Pitágoras se trasladó a Egipto y entonces conoció a Zoroastro y a Zoroastro avanzó en la numerología cabalística. Y Pitágoras fue el que aprendió de ahí y luego lo transformó en la Pitagorita. Y ahí luego se marchó a una isla y no me recuerdo el nombre, y ahí creó sus escuelas. Oye, si nos fijamos bien en todo, en la vida, en el mundo, es que todo son números. Por ejemplo, el ordenador tiene, para programarlo, no sé si has visto cómo se programa un ordenador, se hace con sistema alfanumérico, con muchos numeritos ceros y unos, ¿no? La fecha de nacimiento, todo, todos son números. Entonces, aunque queramos, aunque queramos, pues los números nos persiguen, ¿no? Oye, en numerología hay, bueno, hay diferentes movimientos, digamos. Algunos dicen que la influencia importante de los números en la persona está en su fecha de nacimiento. Otros dicen que no solo en su fecha de nacimiento, sino también en su nombre completo. ¿Tú qué dices? ¿Cuál es la influencia de los números en la persona? Los dos. Los dos. Claro, porque el nombre lo que nos hace es ser diferentes a otra persona. Es decir, la semana pasada yo hacía una numerología a unos gemelos y evidentemente lo único que les diferencia es su nombre. Lo demás son todo igual apellidos, el día de nacimiento y todo. Entonces, cuando te encuentras dos cosas iguales, lo que los diferencia es su nombre. Y luego, evidentemente, los apellidos es el regalo de nuestros padres, del árbol materno y del árbol paterno. Con lo cual, ¿cuál es ese regalo de los que venimos acompañados? Y esto tiene lo que se llama el número heredado, ¿no? El número heredado es la suma de los apellidos. Y luego, evidentemente, la fecha de nacimiento es, digamos, nuestro DNI de la alma. Eso es así. Entonces, para que la gente no se entienda, si una persona quiere sacar, no sé cómo llamarlo, su número favorito, su número de influencia, tendría que hacer primero sumar su fecha de nacimiento y luego los números de su nombre y apellidos. Entiendo así lo... A ver, sí, la fecha de nacimiento es fácil sacarla porque lo vas sumando. Sí. Pero, como bien sabes, Pitágoras le puso unos números a las fechas y entonces hay que estudiar numerología para saberlo. No, era por comprender un poco el... No, si yo te lo explico por eso. Entonces, digamos, el número que más nos vibra, la vibración, la misión de vida, se depende de qué demología lo llamar de una forma o de otra, es la suma de toda la fecha, uno a uno, y siempre se deduce a uno. Por ejemplo, mi fecha, 29 de los de 1965, suma 40. El 40 hay que dejarlo en 4. O sea, siempre hay que dejarlo en 1. Entonces, mi 4 es el que más o menos está vibrando, que se llama la misión de vida, la más alta vibración de todos los números, porque todos los números tienen su vibración en la persona. Vale, entonces, nos quedamos, Ramón, con que tenemos la primera influencia en nuestra vida, la del número de nuestra fecha de nacimiento, y luego estaría también la de nombre y apellido. Vale, pero también cada año, los números de cada año, también influencian en la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, el 2022, que tiene muchos patitos, ¿qué influencia tendría este año? ¿Cómo lo ves? Vale, en 2022, tenemos la energía del planeta sobre todos los seres vivos, con los cuales estamos nosotros, y también en los animales y las plantas, y luego tenemos lo que se llama el año personal universal. ¿Qué es esto? O sea, el año personal universal, ya te digo lo del 2022, es que el año personal universal es la suma del año de la Tierra, que es el 2022, que es 6, en mi caso, como es un 4 que he dicho antes, 6 y 4 es 10, 10 es 1. Yo estoy en mi año 1 de ciclo de 9 años, somos etapas de ciclo de 9 años, que por eso, como decían, los ciclos de 9 años, los años universales, como la tecnología pitagórica viene de la Kábala, el año de la Tierra empieza en la primera nula de septiembre, que es donde empieza el año julio, porque la Kábala la estudió. Entonces, por eso digo que no es que nosotros cambiamos de año, no en enero, cuando en diciembre de enero, no, es la primera nula nueva de septiembre, pues el 15, el 2, el 2, el 2, y pasando a la pregunta que me has dicho del año 2006, el año 2022 suma 6, entonces es un año para estar mucho hacia adentro, valorarse mucho, porque el 2 es un número que no se valora, y conectar con la energía interna. Este año, yo siempre sugiero a todos quienes hablo, a cualquier consulta, que hagan, por favor, que mire hacia su interior, que se valore, que esté más dentro que fuera, el 2 es un número que está mucho más fuera que dentro, pero viene a integrar, y sobre todo, lo mejor, es que es suma 6, es con amor, o sea, con amor hacia adentro. Oye, ha sido ayer el 2 del 2 de 2022, y por todo internet se hablan del portal del 2 del 2 del 2. Oye, eso de los portales numéricos, ¿realmente tiene una seriedad, una influencia en nosotros? Sí. A ver, lo que pasa es que hay cosas que, bueno, yo hasta que entré en este mundo, la homología, desconocía muchas cosas, todas las energías, los números están transmitiendo una vibración igual que la luna, de hecho, yo, ahí hice con otra compañera, entonces, es el cierre del portal, que empezó el día 2 de febrero, y acabó el 22 de febrero, acabó entre comillas, porque el portal se va cerrando, no se acabó, se va cerrando relativamente, entonces hicimos un directo con la meditación, y esa meditación era el cerrar ese portal, de dar el reglacimiento de este proceso, que ha sido muy sensible, la gente que asistió, había tenido, una chica esta mañana, la verdad es que es una discusión muy potente, ayer, y que su mayor industria, entonces, evidentemente está saliendo, el portal ha ayudado a que salga eso, estaba dentro y había que salir, entonces, era el cierre del portal, pero no es un cierre tal cual, sino que va paulatinamente, igual que la luna menguante, etcétera, y se va cerrando, y también digo, que a partir de que se quiera este portal, empieza la creatividad, las rendiciones, hemos limpiado, y entonces empezamos a crear cosas. O sea, que cada vez que se abra un portal, es decir, cada vez que haya números juntitos, sería bueno, o aconsejas, el hacer algún tipo de meditación ese día, ¿no? Yo aconsejo siempre, hacer una meditación, hay un portal cada mes, es decir, hoy, este mes ha sido el 2, y se ha cerrado el 22, y luego en marzo es el 3, el 3 es un portal, solo ese día, el 4 del 4, y así sucesivamente. Entonces, eso, y los números maestros, los días 11, 22 y 29, hay una más alta vibración, para nosotros conectarnos con nuestra energía, y agradecer lo que queremos. Ahí es cuando realmente el universo está, digamos, vibrando más alto, y es como que se nos concede, digamos que hay más conexión del ser humano, con la vibración del universo. Oye, muchos seguidores de este canal, me escriben regularmente, y me cuentan cosas, y habitualmente, últimamente, me dicen mucho, que ven números repetidos, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, ¿qué pasa? ¿Los números nos quieren hablar? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Los números nos hablan siempre, entonces, evidentemente, cuanto más sabemos, hay un diccionario muy bueno, que es el diccionario de Los Ángeles, que ya lleva el tiempo editado, y son de 0 a 999, cada vez que vemos estos tres números, hay un mensaje, o sea, los números están conectados con el universo, por eso se le llaman símbolos, aparte de signos, porque tiene una información, digamos, detrás. Entonces, cuando nosotros vibramos esto, vemos un 11-11, el 11 es maestría, o vemos un 22-22, también un maestro, o nos se encuentra repitiendo el 1 que llevamos en nuestra fecha, nos está hablando de esa vibración, de ese número, entonces sí tiene su lógica total, y también es esto, y bueno, cuando hay una numerología que dice, el Sama Angelical, entonces los ángeles se comunican a través de los 11-11, a través de una pluma, hay distintos mensajes. Oye, ¿hay números buenos o números malos? Lo digo por el famoso número 13, que dicen, ¿qué opinas de esto? Mira Alberto, todo en la vida es según la connotación que le ponen, ¿vale? Entonces, no sé por qué se le ha puesto al número 13, pues salió la película bien 13, entonces se le ponen información, una connotación, pues de una energía de miedo negativa, no lo sé el motivo. Los números no son iguales ni más, los números son con una energía, y según, yo por ejemplo, hablo de mí, el 2, como he dicho, es un número muy dependiente, y yo he tenido que hacer mi transformación de la dependencia, no me valoraba, a valorarlo. Entonces, que yo hice equilibrar mi número 2, por eso hoy en día estoy aquí, si no hubiera equilibrado, yo no estaría públicamente, porque el 2 es muy introvertido, ¿vale? Entonces, no hay bueno ni malo, sino únicamente saber la vibración en la que estoy, y equilibrarlo, que es lo que hago con las personas, para la valoración. Y hablando de números, que están así como un poco escondidos, parece que el 0 como que no fuera el número, pero el 0 también es importante, ¿no? El 0 es la creación, el 0 es el todo, ahí empezó todo, es decir, el 0 es como el agujero oscuro, y de la nada, el 0 es el Dios, el Universo, lo que cada uno le quiera llamar, pero es el inicio, el 0 es el inicio. Oye, ahí hay un movimiento de, bueno, no sé si decirlo dentro del mundo de la magia y demás, que trabajan con lo que se llama el cuadrado numérico mágico, ¿vale? Es poner en un cuadrado dibujado, una serie de números, y llevarlo como talismán. ¿Se puede hacer ese tipo de cosas? A ver, como digo, todos los números son vibrantes, y los números puestos tienen una vibración, entonces hay que ver qué te estás poniendo, porque cada número tiene una vibración. De hecho, hay también otro, no recuerdo a mí mismo la palabra, pero también son numeritos, de hecho a mí, cuando yo empecé a hacer numerología, hacer terapias, como te he dicho, en el año 2000, a mí me ponía la terapeuta, que ya se ha estudiado, me ponía la terapeuta, numeritos, encima, y notaba una vez más vibración. O sea, notaba una vibración, ¿por qué? Porque los números tienen una vibración, y esos números, según lo que pongamos, o nos ayudan, o nos ayudan. Es que, de hecho, hablando de la terapia con números, no podía dejar de mencionar, que en mi último libro le he mencionado, además, a Grabovoy, porque Grabovoy, que es un científico, matemático, medio, ni muchas más cosas, pues ha afirmado y demostrado cómo ciertas secuencias numéricas pueden producir cambios en salud, en dinero y demás, o sea que, cuidado, estamos hablando de algo serio, ¿verdad, Ramón? No, no, es cierto, lo que pasa es que digo, hay una desinformación, por lo que sea, y por eso estamos haciendo, los compañeros numerólogos y yo, de todo el mundo, dar esa información para que a la gente, lo que no se sabía, se pueda saber, y que el número 2 y 2, 4, que ese 2 tiene un significado, y ese 4 también, que a lo que decías antes, permíteme, por ejemplo, el número oculto, una persona, por ejemplo, el día 12, tiene un número 3 oculto, ¿qué es ese número 3? porque tiene que actividad, tiene alegría, y a lo mejor, por la educación está recibido, no encuentro muchos casos, ay, pues eso no lo tengo, si, pero es que a mí, de pequeño, de pequeña me castigaron, entonces, entonces ahí fue donde, te lo taparon, y ahora tienes que sacarlo, porque la niña alegre, creativa, cordial, etcétera. O sea que, muy interesante. Oye, ¿cómo un numerólogo, puede, terapéuticamente, ayudar a una persona? Porque es que, yo creo que, por lo menos aquí en España, la numerología, todavía no está así como, como decir, como muy aceptada como terapia, ¿no? Siempre se ha relacionado, pues eso, con cosas esotéricas y demás. ¿Cómo un numerólogo, como Ramón Gallego, puede, terapéuticamente, ayudar? ¿En una sesión terapéutica, cómo, cómo trabajas tú, o cómo puedes ayudar a una persona? Sí, a ver, yo tengo, digamos, dos tipos de sesiones. Sí. Una que es, digamos, estar en contacto con, estar en contacto con la numerología. Hay personas que, pues esto, ha oído que la numerología es adivinatoria, que erróneamente, la numerología no es un oráculo, la numerología es orientativa y te da a conocer quién realmente eres. Entonces, lo que hace la numerología es decirte quién eres. Pues eso, quién realmente, quiere ver, un poquito, contactar, pues entonces tengo una sesión de poca información. Ahora, si realmente quiere verse reflejado y bien y poder dar un cambio, a esa persona ya se le hace todo, como he dicho, el año personal, el nombre y todo. Y luego ya tengo la, se llama el acompañamiento, lo que es una mentoría, que yo ahí hago, pues según una persona elige, o seis sesiones, una por semana o cada 15 días, o diez sesiones. Hoy terminé por ejemplo con una persona que empezamos en diciembre y hemos terminado doce sesiones. Se ha transformado. ¿Por qué? Porque a través de su nombre, sus apellidos, está habiendo incluso ideas pasadas, es un proceso muy grande. Toma conciencia realmente de quién es, de sus valores, que los tenía tapados. Por eso, cuando hay una frase, Alberto, que dice que la información es poder, ¿cierto? Vale, pues si yo a una persona le doy información de quién eres, ella se empodera y entonces, se transforma, pero no ha pasado nada, sino que lo que creía que no tenía, sí lo tiene. ¿Vale? Ese es el cambio que hago con una persona. Como hemos dicho antes, los años, los números de los años, tienen influencias, digamos, en la humanidad, ¿no? el famoso, creo que fue el 2012, el famoso año de los mayas que venía el fin del mundo, ¿no? Lo que fue es un principio, parece ser, del fin de pensamiento, un nuevo crecimiento, ¿no? Entonces, ya sé que te voy a hacer una pregunta muy aventurada, pero, 2023, 2024, 2025, 2030, ¿los años futuros llegará un momento en que haya un año concreto, en el que haya una apertura total? No sé si me he explicado bien. Sí, 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 perfectamente, sí. A ver, el 2012, los mayas hablan de que hay, igual que en la Tierra, que universalmente hay, está la noche y el día. Entonces, en 2012, acabó la época de la noche, del universo, y empezó el día. A partir de 2012, está saliendo, si nos damos cuenta, muchas cosas ocultas, muchas cosas que parecían que no, estaban tazadas, sale a la luz, porque ya hay claridad. Hablo desde la energía, ¿no? Entonces, el año nos va marcando, por ejemplo, el 2020, el 4, se le llama el policía, en 2020, a todos los seres humanos los metió en la cárcel, el policía, en su casa. ¿Por qué? Porque el planeta se tenía que regenerar, eso, hay quien le entiende, hay que dicen, no, eso son bobadas, perfecto, está como la CED, si tienen CED genial, si no también, ¿vale? El wifi funciona, estás conectado, no estás conectado, ¿ok? Entonces, en el 2022, si nos damos cuenta, en el 2021, es 5, es muy movido, de cambios constantes, había mucho, como ya es la política, y en el 2022, es más de familia, más de tranquilidad, nos damos cuenta, la energía ha cambiado, hay más fraternidad, queremos acercarnos más, entonces, siempre, 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 el año de la Tierra está vibrando, seamos conscientes o no, y, evidentemente, vamos hacia, digamos, esa toma de conciencia, porque, si no sé qué está, lo desconozco, si tomo conciencia, ya lo observo, ¿vale? Dentro de mí, evidentemente. Oye, al número 7, se le ha puesto siempre como un número buenísimo, un número divino, ¿tiene algo especial el 7, o es un número tan importante como otros? Me gusta la pregunta, porque, en realidad, el 7 es uno de los que más me gusta. Y a mí, y a mí también, a mí también. pitágoras, le llama, le llama el número extraterrestre, ¿por qué? Porque es de alta vibración, es que es muy sensorial, muy sensitivo, está sintiendo las energías. Yo cuando hablo con el año 217, le digo, a veces, se ha podido asistir que está solo, y tienes alguien, y sí, a lo mejor no te toca el pelo, porque es la alta sensibilidad que tiene el 7, por eso se llama extraterrestre, le cuesta estar aquí, porque como es tan, 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 digamos, energético, aquí, le cuesta estar, siempre, porque quiere equilibrio, ¿vale? Entonces, se siente muy sensitivo, perdón, sensorial, muy sensorial, y sobre todo, busca mucho su maestría interna, no quiere nada de religiones, de Dios, esa gusta su maestro interna. Entonces, es un poquito, digamos, reacio a creer en cosas que no sea, oye, se estaba pensando yo, como antes has dicho, la importancia de los portales, de las fechas, un niño, que nazca, por ejemplo, el 2 del 2 del 2 ayer, eso, tiene que tener una influencia en ese niño, ¿no? Terrible, tremenda. Totalmente, es número maestro, mi número maestro, es un alma que viene a ayudar a los números básicos, a uno, a dos, a tres, a cuatro, por ejemplo, mi fecha de nacimiento, como he dicho antes, el 29, 29, 29, 29, 11, 11, 12, entonces, yo tengo la, en esta vida, seguir la maestría, o sea, cogerla, no te la regalan, o sea, tiene que ganar, entonces, el número maestro, como el caso del 22, que me pongo el ejemplo, es que, digamos, como hoy se utiliza mucho el tema de los videojuegos, pues, es como, que en el número maestro necesitamos dos niveles en más, tenemos dos niveles en más de dificultad, para pasarnos a la pantalla, entonces, en esta vida, los números maestros, vienen con más aprendizaje, digamos, entre comillas, más sufrimiento, para poder enseñar, porque hemos aprendido más, entre comillas, o sea, que tiene, pues, oye, hablando del número 7, que para mí es mi número favorito, no es mi número, porque yo nací el 10 del 12 de 1964, tengo un año más que tú, y sale el 6, pero imagínate que yo, yo, o cualquier persona, no tiene en su fecha de nacimiento el 7, pero yo quiero trabajar con la energía del 7, ¿cómo hago para, teniendo la influencia del 6, trabajar con el 7? No sé si es difícil la pregunta. No, es muy sencilla, lo que ahora está tan de moda, tan de moda, que se llama atención plena, aquí y ahora, el mindfulness, la habitación, claro, ¿por qué? Porque el 7 tiende a irse, a estar arriba, ya digo, es difícil estar aquí, porque hay otra vibración, y es muy espiritual el 7, entonces, en el momento que no encaja, no sé si te habrá pasado, si te gusta el 7, lo tienes en algún momento. No, es que mi vida es un 7. ¿Te gustan los gatos? Tengo aquí una gata, está aquí calladita, es la segunda gata que tengo. El 7 es un gato. No puedo decir gatos, los gatos y yo tenemos una conexión, tengo, tengo. Quizás en tu nombre, algún 7 tiene que haber, porque si tú estás conectando con el 7 tanto, en tu nombre, apellido y sospecha, tienes que estar. Pero no te haces idea cuánto, dime. Que no te haces idea cuánto, la conexión que tengo con el 7, a nivel espiritual, no sé, es un número, para mí, no es un número, es algo más. No sé. Sí, te lo digo por esto, porque o bien, o bien, no habría que mirar mi entidad casada, que has podido tener, entonces, es una continuación de una vida casada, porque estamos viviendo aquí a la tierra, a la escuela de esta comunidad, para aprender. Entonces, es una continuación del curso anterior, de la reencarnación anterior, venimos a continuar. Entonces, algo tienes en el nombre o en la fecha, porque estás muy conectado con lo que estás diciendo. Una pregunta que me hacen mucho, en mis cursos y, bueno, y mis terapias, es, cuando uno tiene decidido hacer, por ejemplo, un proyecto, o concebir, o sea, ir a por un niño, o ir a buscar empleo, ¿es mejor hacer las cosas ciertos días? ¿Va a ser mejor que hagamos ciertas cosas un día que otro? No sé si me explico. Sí, pero, bueno, es que en el tema de, por ejemplo, la concepción es algo ya más, más global, ahí ya no es, sobre todo, cuando uno quiere conseguir algo, y de hecho es esto, yo me di cuenta de mi cambio, es ese de poner la intención, o sea, el poco, poner la intención y aclarar que quiero, puede ser una concepción, puede ser iniciar un proyecto, tal, intención y enfoque, y a partir de ahí, pues, por ejemplo, a lo mejor vibran tres fechas, de hecho, a mí hay gente que me escribe a ver este proyecto, cuando empiezo, hay otra persona que me dijo, ¿qué tal vibra el día de mi boda? tal, 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 hay una, igual que el día 22, pues el día 12 tiene otra vibración, el día 7 tiene otra, no estamos hablando, pero lo primero, lo básico, el número te ayuda, pero hay que tener ese enfoque, esa intención puesta en la opción. Así que, una persona que te esté escuchando, y que diga, bueno, esto que cuenta Ramón, es muy interesante, pero vuelvo a hacer la pregunta, de antes, nuevamente, más profunda, una persona, que esté con problemas de salud, sea físicos o emocionales, con problemas de trabajo, o qué sé yo, problemas de mucho tipo, la numerología, ¿le puede ayudar de verdad Ramón? A ver, sí, pero, digo el pero, ¿por qué? Por ejemplo, yo mañana a la una, he quedado con una persona, hacer un zoom, como, para poder hablar, le he dicho, déjame tu fecha, y mañana hablamos, a ver en qué yo te puedo ayudar, porque, hay veces que necesitamos ayuda, pero a veces no la permitimos, y otras no. Entonces, cuando yo hablo con la persona, y veo que aún no está, que a lo mejor, es de seis meses, porque no se lo permite, porque le aconsejo, quizás con la numerología, y me dice, esto no es así, pues, yo le digo, hablamos más adelante, porque no es tu momento, o sea, yo siempre hablo con la persona, para ver, en qué le puedo ayudar, y si me lo puedo ayudar, le digo, más adelante, ahora no, no, porque eso, pero vamos, la numerología, como todo, ayuda siempre, cuando uno está dispuesto, a cambiar, la numerología te va a remover, va a hacer cambio, pero si uno no está dispuesto, no hay nada que hacer, ni con numerología, ni con Biculte, ni con ninguna disciplina. Para terminar, una persona, que le está apasionando, el tema, el tema de la numerología, y que quiera formarse, porque le, le haya traído, a escucharte a ti, donde uno, en España, bueno, hablo en España, porque estamos en España, claro, donde se puede estudiar, o formarse, en numerología. Yo, en España, no he encontrado, no he encontrado, en Colombia, en México, están, digamos, ni más, me imagino que en España habrá, yo me he tomado más, en América, que en España, pero vamos, me imagino que entrando en España, en numerología, ya dependiendo lo que quieras, es lo que te decía, Ramón, lo que te decía al principio, que aquí en España, yo creo que no está, suficientemente introducida, se desconoce, se cree que es más un oráculo, que una herramienta, de autoconocimiento, y realmente, es una herramienta, de autoconocimiento, y de transformación. Ramón, alguien que quiera, una consulta contigo, y bueno, no sé si das talleres también, la tardaré, de tres meses, lo estoy preparando. Vale, pero ahora si das, terapias digamos, ¿no? Ahora hago fechas, sesión de fechas, o acompañamiento, una terapia. Vale, pues Ramón, alguien que quiera, consultarte, o tener una consulta contigo, con numerología, ¿cómo puede contactarte? ¿Por teléfono, por email, ¿cómo? Yo en el número, 662, 144, 40, 86, es el WhatsApp, siempre que me escriban por WhatsApp, porque estoy en consulta, con el más 34, para los de fuera de España. Gracias, más 34, para los de fuera de España, exactamente. Y, la página web, www, ramongallego.com, y, perdón, .es, y en el Instagram, ramon-gallego-romero, esas son las tres opciones. Y también digo que, también digo que, todos los viernes, a las dos de la tarde, hago un directo en Instagram, ¿vale? para cualquier consulta, incluso los viernes por la mañana, si alguien me pide un Zoom, hablamos, a ver, quiero poder ayudar, o sea, los viernes por la mañana, los dejo para personas que quieran me gustar, por ejemplo. Pues, Ramón, sabes que, las entrevistas, no las hago largas, y esta tampoco la he hecho larga, voy a decir, ¿por qué? Porque yo quiero que esto, sea un entrante, para que la gente tenga más hambre y pueda averiguar o buscar más sobre todo lo que tiene que ver con la numerología y sobre todo que puedan contactar contigo para que, si quieren profundizar o que les ayudes, pues, ahí está, ¿no? pero creo que como una introducción y creo que lo has dejado bastante claro que la influencia de los números es muy importante en la vida de una persona. Así que, lo has dicho muy clarito, muy sencillo, como tiene que ser, porque hay... Lo más sincero y lo más cercano posible. Hay veces que hay gente, ¿no? Sin maldad, lo digo, que igual quiere explicar tanto una cosa que se enreda y la sencillez es lo mejor. Pues, Ramón, Gallego, muchísimas gracias por tus palabras, por tu aportación, por habernos abierto un poco al mundo de la numerología, de verdad, muchísimas gracias y no será la última vez que estés aquí, te lo advierto. Muchísimas gracias y a la persona que me quiera escribir, estaré dispuesto a... Seguro que va a ser así. Seguro. Entonces, muchísimas gracias a ti, Alberto. Un abrazo, Ramón. Gracias. Muchos abrazos. Gracias, Alberto. Gracias. 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 Gracias.